Hola, soy Fernando, tengo nueve años y hoy voy a ser el reporterito de mi selección MX. Me encuentro con Sebastián Córdoba. Primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias Fer. ¿Tú qué tal? Igual yo, yo bien. Siempre he tenido la duda de cómo se siente ser un jugador profesional. ¿Cómo se siente? Se siente muy bonito, muy padre. Es algo que desde chiquito tú lo quieres, yo también lo quería. Y ya que lo tienes, es algo muy lindo, lo disfrutas mucho, pero son muchos sacrificios que mucha gente no ve, entonces tienes que estar preparado para eso. ¿Qué se siente? Que jugar en la selección, que así que juegues y todo México te vea. Se siente muy lindo. Es lo mismo, es una meta que te pones desde que estás en fuerzas básicas. Yo siempre quise estar en selección y cuando me llegó mi primera convocatoria a selección menos, lloré y fue algo muy bonito para mí. Y estando ya acá en la mayor, disfrutas mucho, es un sentimiento único y es muy gustoso, algo que siempre quieres estar viviendo. Una pregunta incómoda. ¿Cuál era tu videojuego favorito cuando eras niño? Cuando era niño y todavía sigue siendo son los The Need for Speed y Halo. No sé si los conozcas. Muy bien, esos meros. ¿Tu mamá te regañaba cuando rompías algo jugando fútbol? Sí, claro. Me daban con el cinturón unas cuantas veces. Igual a mí me regañó. Oye, ¿ya conociste al profe Aguirre? ¿Cómo te cayó? Sí, lo acabo de conocer apenas ahora que llegué a la concentración y muy bien. Es una gran persona, habla mucho con nosotros y se ve que tiene una idea de juego muy padre. ¿Estás emocionado por el Mundial en Casa del 2026? ¿Te ves ahí? Muchísimo. Estoy muy, muy emocionado y es algo que lo sueño día con día, es prepararme día con día para poder llegar ahí. Creo que depende de cada uno de nosotros y dar lo máximo de cada quien para estar ahí. Yo quiero ser futbolista. ¿Qué me hace falta hacer? ¿Y qué consejo me das tú? Mejor consejo para lograrlo. Yo el consejo que te puedo dar son varios. Son ser paciente, tener constancia y pues nunca desesperarte y saber que los sacrificios tienen su recompensa. Pues así que va a haber muchos sacrificios y para que no te sientas mal por ello, saber que la recompensa va a venir o tarde o temprano, pero va a llegar y nunca pierdas la fe del sueño. Si metes un gol en el partido, ¿me lo dedicarías? Claro, ¿cómo quieres que festeje? Ok, porque mi papá y yo tenemos una seña que es así. ¿Así? Ajá. Así me gustaría. Así va a ser. De nada. Gracias, Sebas. Gracias. Gracias.